Música Decígnese a contar del 24 de diciembre de 2018 General Director de Carabineros al General del Cafón de Orden y Seguridad Don Mario Alberto Rosa Córdoba Quien a contar de igual fecha asume el mando de Carabineros de Chile A toda esta razón, regístrense, comuníquese Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República Andrés Charlie Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública General Director, Mario Alberto Rosa Córdoba Asume el mando de Carabineros de Chile El Regimiento de Escuelas A contar de este momento Obedece mi voz Honores a su experiencia El Presidente de la República Atención presente A nombre del Gobierno y seguro interpretando a todos mis compatriotas Le deseo una gran y exitosa gestión Al mando de Carabineros de Chile Y quiero decirle a todos los Carabineros de Chile Que cuando cumplen su labor Tienen derecho a ser respetados Tienen derecho a usar la fuerza Cuando correspondan en forma proporcional Y en forma equilibrada Dentro de los protocolos y dentro del marco de la ley Y también tienen derecho a defenderse Cuando son atacados Le deseo a usted Y a cada uno de los 60.000 Carabineros De nuestro país Un gran éxito Y una gran gestión A usted como General Director Y a todos los Carabineros En el cumplimiento de su deber Haciéndonos a su juramento Más allá de nosotros Y una gran gestión Y una gran gestión Beslate S RubDO aug Salta 打 Entre y Gr Provost